Bienvenidos y gracias por mirar los análisis de los productos. El día de hoy les presento una copia del teléfono iPhone 3GS. Una copia china, un nuevo modelo que ha salido al mercado. Nos llegó el día de hoy a la oficina. Y bueno, vamos a proceder a demostrarles a ustedes las funcionalidades y las diferencias en cuanto a los equipos originales. La comparación lado a lado de la caja original del lado derecho con la caja del equipo Clon. Pueden ver que en tamaño son considerables. También la presencia de los logos en la caja original y no en la caja del Clon. Y así como las características que aparecen en la parte posterior de las cajas. En ambos casos bastante diferenciables. En cuanto al contenido de los equipos. El teléfono viene con su cargador, dos baterías y los auriculares. Es un teléfono basado en Android. Tiene un sistema operativo de Android. Físicamente los teléfonos se parecen muchísimo al teléfono original. Aquí tengo un iPhone original. La comparación lado a lado nuevamente arroja mucha similitud en ambos casos. Si presten atención al botón de bloqueo que tiene el teléfono original. La copia es un botón solo cosmético. No cumple ninguna función. Las teclas de volumen hacia arriba y hacia abajo bastante similares. Y cuando los comparamos frente a frente también tienen muchísima similitud ambos equipos. Si probamos los equipos en cuanto al software y al sistema operativo. Tiene bastante similitud entre las pantallas iniciales de cada uno. Ahora bien, este sistema operativo de Android es uno de los atractivos de este teléfono. De este nuevo teléfono Clon. Porque es un sistema operativo bastante estable. Bastante sólido. Que creo que va a darle una ventaja competitiva al área de los teléfonos copia. Porque va a permitir introducir mayor calidad y mayores características a los teléfonos. A un costo evidentemente más bajo. Aquí tenemos la función de Google Maps. Que funciona muy bien en el teléfono. Quizás ahorita no tengo acceso al Wi-Fi. Por eso no voy a poder acceder a muchas funciones en Internet. Pero sí trabaja el equipo con ellas. Esta es la lista de contactos. Las llamadas recientes. Ok. Todo está basado evidentemente en Android. La calculadora. Muy a pesar de que las páginas principales se parecen mucho al sistema operativo del iPhone. Todo el funcionamiento y las aplicaciones del equipo del teléfono. Están basadas totalmente en Android. Aquí vamos a escuchar algo de música. Ok. Subir, bajar el volumen. Una de las características más llamativas de este teléfono. Aparte de su sistema operativo. Es las cámaras. Y digo las cámaras porque este teléfono tiene dos cámaras. Si se fijan bien, tiene una cámara en la parte frontal. Esta que está acá. Ok. Y tiene una cámara en la parte posterior. Puede grabar video de cualquiera de las dos. Como lo voy a hacer ahora en este momento. Ok. Ahí puede verse la imagen. Ahí. Ok. De nosotros grabando este video. Y si queremos, podemos cambiarla a la parte de atrás. Ok. Ahí está el video en la parte posterior de la pantalla. Algo que es una funcionalidad novedosa puesto que no la tiene el iPhone original. El resto, correo electrónico, mensajería de texto, llamadas. Este teléfono utiliza una sola línea de llamadas. No es Dual SIM. Algo que ha caracterizado a muchos teléfonos chinos. Es la función de la doble llamada. Este teléfono no la tiene. Ok. Vamos a ver algún video. Ok. Creo que esto cubre... Casi completamente las funcionalidades del equipo. Puede tener acceso al Messenger. E incluso a Skype. La función de búsqueda del sistema operativo Android. Ok. Como les comenté. En este momento no voy a poder obtener resultados en Internet. Porque no está conectado a la red Wi-Fi. O no tengo acceso tampoco a la red 3G. Sin embargo, funciona. Tiene función de radio. Ok. Debe estar conectado a los auriculares para poder utilizarlo. Y eso es todo. Eso cubre la mayoría de las funciones de este equipo. Cualquier duda o comentario. Pueden hacérmelo en el blog. O lo pueden hacer a través de Twitter. A Blanco Morao. Por favor, déjenme saber sus opiniones al respecto de estos equipos. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.